¿Qué gusto da unir a la familia y engreirlos siempre con lo mejor? Sobre todo, da gusto sentir el sabor de estar juntos. Por eso llega a tu mesa de gusto. Prueba el nuevo y delicioso filete de atún de gusto en aceite de girasol con omega 3 y alto contenido de vitamina L. Que dé gusto estar en casa. Que te dé gusto sentir el sabor de la familia. Pide atún de gusto en tu bodega más cercana a un superprecio de solamente 5 soles. Y si estás en Lima lo puedes pedir por delivery a través de la web que está apareciendo en Valdón.